¿Qué pasa con el despegue? Hay tres cosas, solamente tres cosas. Una, decisión. Dos, coraje. Y tres, felicidad. Las tres. A su orden, al comandante. Correcto, vámonos. ¿Qué pasa con el despegue? ¡Bienvenido al show de Frank Stubber! ¡Bienvenido al show de Frank Stubber! ¡Nos vamos de viaje! ¡Tribulación, tomen asientos! Estamos todos, el viaje empieza ahora mismo. Capitán, rodales en marcha. ¡Abróchense los cinturones, por favor! ¡Porque el despegue ha sido un éxito! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Lo hizo, no, lo hizo, no! ¡Ya estamos saliendo! ¡Lo hemos conseguido! ¡Vamos al viaje de reconstrucción! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya basta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Y ahora todos Mira el sol Viene mi amor Viene a por ti La reconstrucción ¡Vamos todos! La reconstrucción ¡Vamos! La reconstrucción ¡Vamos! La reconstrucción ¡Vamos! La reconstrucción Si no entiendo estoy Puro luchar Por lo que soy Y ahora sabréis, vamos Comandante a la voz ¡Vamos! 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 ¡Vamos, la repetición!